Bueno gente, de acuerdo a aquellos que paséis por Youtube, un saludo enorme para todos y seguimos con este más efectos, seguimos con Sepad y seguimos con esta emisión que la dejamos justo en el directo anterior sabéis que son directos resumidos de mi canal Twitch, enlace en la caja de descripción seguimos con esta emisión, la guarida del corredor sombrío por fin se ha localizado la base del corredor sombrío se encuentra en el tormentoso planeta Haagalad Liara ha solicitado ayuda por acabar con el corredor de una vez por todas vamos a ir hostia, vaya planeta un poco, bastante tormentoso por así decirlo pero bueno, se nota la remasterización del juego la remasterización del juego se nota muchísimo en la edición legendaria estos drones hay que dispararles porque es como que son drones para que sepan nuestra ubicación vale, 3000 créditos para Cerberus por ahora estamos trabajando para Cerberus pero Cerberus no pinta bien Cerberus me parece a mi que va, estupendo asómate, asómate vamos a hacerle un ataque ahí, pum buena asómate gracias vale, yo no puedo subir hay que ir por aquí hostia, mirad, mirad el cielo, tío bueno, aquí se nota que está un poco alto el sonido creo que se me escucha bien los mechas tío tío, tío, espera, espera escopeta toma protégete, sepa, que estás muriendo protégete, sepa buena ¿dónde apuntas? liara esta liara y yo tenemos una buena química, eh entre los dos, eh puede ser nuestro nuevo romance la liara cuidao, cuidao, cuidao cuidado, cuidao buah toma uff uff tengo que recuperar vale hay que disparar ahí hostia también le di a ella sin querer, eh vale es una especie de energía un condensador que si le disparas si le disparas puedes eliminar a los enemigos con la corriente eléctrica no está nada mal controles para rayos voy a mojar un poco el sonido está sonido muy alto muy, muy alto voy a poner al 30 para mí, no para vosotros para mí, eh no para vosotros, eh guíralo bien estupendo ah buena hostia hostia salí de ahí chicas 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 salí de ahí vale te ataca con corriente tío, eh vale estupendo que bueno, eh cuando tienes ataque de núcleo que los eleva en el aire está muy guapo el ataque de ellas ¿dónde apuntáis? si os podéis saber hostia macho esta zona de aquí tío me cago en la puta me la liaron recupérate 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 toma este ataque es buenísimo tío este ataque es buenísimo mira, salen como si no hubiese gravedad, eh salen volando tío vale aquí hay chatarra cuatro micréticos estupendo o sea, que estamos encima de una nave, ¿no? estamos encima de una nave en el aire, tío joder mira como se mueven las esa especie de antenas, ¿no? o algo así, ¿no? como se mueven por el aire, tío está guapo, tío está muy logrado, ¿eh? ok, mirar fue claramente un error activo oh, oh va, estupendo bien, vamos es importante actualizar también las habilidades que tienen tus compañeros aquí puedes utilizarlas tú directamente y te puede ayudar bastante a ver, que el juego no es difícil, ¿eh? pues estoy jugando modo normal, claro otra cosa es ir a jugar en un modo difícil ahí cambia la cosa pero por ahora la nave es increíble 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 vaya nave amortiguadores de movimiento motores de la nave vale, paladio estupendo tenemos una armadura salto Cerberus, ¿eh? eso lo tenemos que hacerlo en la nave en la Normandía 2 qué guapo, tío mirad, ¿eh? qué chulo vale, más 100 créditos por aquí estupendo vamos oh cómo mola mira, ¿eh? ese cambio de luz tío este juego está muy bien bueno, en Andromeda mucho mejor supongo, ¿no? pero bueno, hablan mal de la Andromeda dicen que es peor dicen que el mejor más efectivo es este, el 2 no sé qué opináis vosotros pero dicen que es el mejor de los 4 tío es el 2 a ver, ¿dónde están mis mecas? ahí está no estos son los sombríos toma como mueres ataque ¿sabéis qué? cómete esta hasta luego vale, por aquí no hay nada más seguimos hostia vale, vale R1, R1 aquí vale hay que recuperar hay que recuperar la unidad tío me cago me cago me cago ¿dónde me están tirando eso? el de allá arriba, ¿eh? vale me ha muerto ya ¿tú qué? toma que buena ya está, ¿no? hay que tener un cuidado tío vamos con las chicas, ¿eh? chicas al poder, ¿eh? chicas al poder, gente chicas al poder me gusta con las chicas me protege vale hostia hay hay zona de rampas bajando subiendo tío esta nave es una locura tío tío buena buena ¡ah! ¿tú qué? en el aire ese ataque, tío de ¿qué hace ese ataque? creo que es ah, sí, la chica esta ese ataque de aquí que es la singularidad tío es guapísimo, tío una esfera de energía oscura deja a tus enemigos indefensos que quedan completamente expuestos a los ataques buenísima, tío la alteración y la sobrecarga está guay, tío la singularidad singularity qué juegazo fue mi primer let's play de youtube, tío el singularity qué puñetero juegazo, tío bien bien estos que tiran misiles son muy peligrosos pero tienen poca vida y es lo bueno tienen poca vida vale por aquí cae estupendo vamos siempre se me olvida ir a buscar agua antes de empezar a jugar ahora estoy sin agua, sin café y sin agua mirad como se mueve por la tormenta está muy guapo se me nota que estoy disfrutando, no como el simon fighter en el enemigo en frente en el enemigo en frente oh ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh! Me están dando pal pelo yo aquí Aquí no es buen sitio, eh Para nada Cómete esa Buena Vamos, otro más Han caído los dos Mira, mira, mira dónde fueron Han caído los dos en la singularidad, gente Es lo que hay Toma Yo... Tenía munición, eh ¡Hostia! ¡Cuidado! En esos condensadores hay que aprovecharlos más, eh Esos condensadores de aquí Vale, hay que buscar un rail de aquí Va, componentes Estupendo Vamos a apretar también esto de aquí arriba Son cosillas Vale Se nota, se nota, eh Se nota mucho, tío Que aquí estoy disfrutando Con este juego Vale, y ahora Para ahí no podemos ir Bueno, el juego a ver El juego, la verdad Que en cierto modo Es pasillero, eh Entre comillas Me refiero Que hay muchas zonas que quieres investigar Y se ve que no puedes avanzar Entonces No se te complica mucho En avanzar en la historia Porque es más Es pelín pasillero Y eso a mí, la verdad Que ahora me viene muy bien Un juego así, eh Me viene muy bien O sea, la nave es la que hay No te permite tampoco ir por zonas Entonces es como que El juego te dice Por ahí no puedes ir Y la verdad que ahora me viene muy bien A mí Ese tipo de juegos Que no sean muy complicados No lineal A ver, este juego En ciertos mundos Puedes explorar algo Pero por ejemplo En esta misión El map El mapeado Te lleva Por donde tienes que ir Yo por ejemplo Quiero investigar Por ejemplo Esta parte de aquí arriba Subirme aquí arriba Por ejemplo Y yo le doy A subirme Y no me deja O sea, ves Es como que te dice Por aquí no puedes ir Entonces te obliga a ir Por esta zona Entonces bueno Por lo menos No tienes esa complicación De atascarte O intentar A ver Tienen menos exploración Pero para mí Un juego así Me viene bien Ahora, eh Como estoy ahora En tema que no me apetece mucho Tampoco complicarme Entonces No es que sea lineal Del todo No se puede que sea un pasillero Pero bueno El juego te indica Por donde tienes que ir ¿No? Vamos a dejarlo ahí Es bastante sencillo Si, no Para nada ¿Veis? Toda esta parte Se ve Que hay zonas Que no te deja El juego continuar Y explorar Todo el reto Y ya está No es muy difícil Vale, tenemos que protegerla Defina las cotillas Está más claro que el agua ¿No? ¿Estás seguro De que ese shunt Está funcionando? Es inlegal Incluso en Ilium No vino con la garantía Pero lo testaste ¿Verdad? El tema es Ah, viene por ahí Vale Perfecto Y luego los Vale a muerte No sé Como he muerto aquí Luego Los puntos de control Son muy O sea Te guarda partida Justo en el monte Antes de empezar un combate O empezar una bazana ¿Veis? Mira donde empiezo ¿Veis? A proteger ya esto O sea, muy rápido No tienes que andar Un punto de control Muy atrás Para estar así sencillo Esto es bueno Es muy fácil el juego Sencillo Pero para mí Ahora me viene bien Un juego así Vale, vale Me está tirando de arriba Este hijo puta Vale, vale Primero estoy de aquí arriba Vale, dos fuera ¿No? Venga Vale, vale viejo de puta vale, vale, corre, 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 corre por tu vida muerto, muerto, estoy muerto uff, vaya librada vale, vale, tengo que correr rápido, eh, hostia corre, 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 sal de aquí cagando leches vale hostia eh, vale joder hostia, me está dando pa'l pelo, tío vamos, 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 este, venga, va dale, no, prefiero este, la sobrecarga ahí estamos, con la sobrecarga no hay problema buena hay que utilizar eso, sobrecarga, eso ayuda muchísimo toma, cabrones alguno más hostia, puta no, no vale, vale estupendo oh, queda otro por ahí hostia, no, 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 agáchate no, hostia, es que la lié ah, así que la lié la lié, la lié, la lié, la lié salté sin querer ah, que mal que mal hecho por mi parte, tío muy mal, salté sin querer quise, quise guardarme y saltó, tío ah, empezamos de nuevo, eh quise, quise eso y la cagué, tío va, estupendo va, hacia el otro lado, ¿no? dice más paciencia oh, mira, donde va ese donde vas, hombre vale, pesadito bien, estupendo hostia tengo que protegerme, eh no, 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 no hostia va, está dando por el pelo, tío estos cabrones no mueren, eh eh, ¿qué arma podría utilizar para estos cabrones? vale ya está gracias ¿dónde está el drone? bueno buena pobre mi compañera ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va, tío? va a saco, eh ¿dónde dispara? ¿qué hace? aquí no hay nadie ¿a quién dispara? ah, este de aquí pero está muerto gracias o sea, quedaba uno ahí tirado un poco un bogazo eso, ¿no? te son te son liar a te son supendo hijo de puto drone de los huevos vale, bien asómate toma toma bien estupendo ¿qué se ha abierto? voy a tomar un medigil de estos control de escotilla ¿se ha abierto? sí, ¿no? sí, se ha abierto vale, ya podemos pasar ah, se ha cerrado tenemos un medigil atrás, eh de salud no me doy cuenta no pasa nada las armaduras no sirven de oro bueno, esta armadura que tenemos nos da algún tipo de beneficio esta armadura roja por eso la llevo por eso no llevo por eso no llevo la clásica que se ve a la cara de ese par pero bueno, llevo esta porque nos da ciertas bonificaciones subida de nivel subida de nivel bien, estupendo bien, estupendo hay un dron por aquí por lo que he visto, ¿no? vale, tranquila esta es jodida estupendo muérete hombre de una vez gracias ah, entonces todavía no has muerto con la singularidad hostia hostia que susto pensaba que era una enemiga disparándole soy retrasado es nuestra amiga Miranda yo disparando a Miranda suerte que no hay fuego amigo si no ya ya lo hubiese matado a nuestra Miranda es el poder de las mujeres conmigo, tío es imposible que muramos ¿eh? ahí hubo ahí un pequeño desliz ¿eh? del juego hacia los calabozos y hacia Feron perfecto me cago en 10 como me la lío toma, hombre salida me encanta una singularidad good shot ¿a qué sí, eh? me cago en la puta no, no, no ¿qué pasa? me he quedado atascado me he quedado atascado me he quedado atascado uff, 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 uff vale, no he muerto de milagro vale, vale hay que revivir hay que revivir toma, buena ¿qué demonios pasa ahí, tío? ¿qué es eso? vale, llevamos a la terminal nada que nos dice por aquí 4.500 créditos nada mal Feron hablar vale, está la puerta ahí aquí al fondo no hay nada por si acaso no nada es por esa puerta tenemos que hablar con Feron vale, iniciar la deviación con la teclavija estupendo esto para mí es bastante sencillo no es muy complicado por ahora son como 4 seguramente más adelante habrá 5 o 6 ¿no? que ahí se puede complicar un poco más ahí está Liara supongo que ella va a estar con nosotros siempre lo tiene atrapado ¿estás bien? lo tiene atrapado ¿dónde está el centro? es que no puede a ningún sitio vale, tenemos que ir a puesto C tenemos que ir a la zona central y liberar a Feron vale, supongo que ahora la puerta se puede se puesta esta hostia ¿sabes qué? escopeta toma toma surprise no le he dado la escopeta no suelo utilizarla pero a veces mola ir a escopetazos lo sabéis ¿no? que mejor que en un shooter ir a escopetazos a que sí es lo mejor del mundo tío ir a escopetazos solo que solo recarga 3 de munición y tarda mucho en cargar y bueno aquí ya no vale creo que ha muerto ¿no? que rápido ¿no? has muerto vale otro mediegel estupendo terminal bien corazón de tinieblas trofeo ganado otro trofeo más para nuestra lista ahí está el boss que feo eres cabrón la voz mola mucho yo no me rindo habla por ti mismo yo no me rindo tiro en la cabeza no creo eh esto va a ser más cierto que parece no va a ser tan fácil como un headshot sabéis que el cuerpo de sepa se lo entregó Feron a a a la chica esta que luego se le ofreció a a joder como se llama están que trabajamos nosotros para ellos como se llama joder nosotros trabajamos para quien no me sabe el nombre bueno y gracias a ella nosotros estamos vivos si no estamos muertos o sea no no nos hubiesen revivido me refiero así que si no es por ella olvídate toda la dinamita deja Feron estás acabado te lias con monstruos es que nosotros le damos la vida a Liara si no es por Liara el amigo el amigo sepa estaría enterrado comiéndose los gusanos deja Feron estás acabado te lias con monstruos Cerberos eso joder que luego se lo entregó a Cerberos me sé la palabra a Cerberos y Cerberos no revivió deja Feron sepas como un gato tienes siete vidas tío tú viajas con fascinantes compañeros mató al corredor sombrío y ocupó su puesto qué guapo están los diseños de las razas diferentes que hay en el juego tío está muy guapo es grandote es grandote muy grande es Aquilonil como agarramos a Liara por la cintura hay tema hay tema ¿dónde está la otra? ¿sabéis qué? voy a saco ya está que sencillo vaya sencillo segunda fase segunda fase ya tiene ahí una nueva escudo tiene un escudo protetor esa vale tiene un escudo cinético ¿cómo lo quitamos? ¿apuñetazos? hostia ¿en serio? ¿apuñetazos tío? me encanta no nada como los puños no sé vale pero le hemos quitado el escudo la protección me parece ahora tiene un escudo vale he quedado sin he quedado sin lo que interesa de verdad vamos con esta toma poñetaza ahí ese gancho esto con el arma tío como mola el diseño tío es duro el cabrón hoy amigo activamos el escudo de arriba tío y ahí ya lo aniquilamos ¿qué hay que hacer? hostia vale vale hijo de puta no, no muerto hostia esta parte es jodida esta parte claro me acaba de reventar la protección tío tenemos que hacer esto eee 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 vale dios no, no toma ahí la escopeta te hizo daño la escopeta eh voy a toro ahora 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 te hemos pillado amiga ahora te hemos pillado hasta luego ahora ahora te hemos pillado que tal que tal que tal ¡Suscríbete! ¿What? Es Liara, que le está autorizando la voz del otro, para engañar a los que están aquí. ¡Qué bien! Resume los procedimientos standard. Quiero un reporte de estatus sobre todas las operaciones que han hecho el siguiente día. Shadowbroker, ¡Suscríbete! ¡Dios, emociones! Es... ¿Cómo? Bueno... Todo el que ha visto a él en persona está muerto, señor. ¡Suscríbete! ¡Es ella el cordón sombrío! ¡Era su voz! Estoy flipando. O sea, nos engañó a todos. No puede ser. ¡Ah, no! Ella ocupa el puesto de cordón sombrío, es ella que la ocupa. Se va a quedar aquí. Vale, vale, entiendo, entiendo. Ella se va a quedar aquí para aprovechar, ¿no? Para el tema de información. Nos puede ayudar con el tema de la red informativa del cordón sombrío. Vale, vale, vale. Ella se va a quedar aquí. Pensaba que iba a venir con nosotros, ¿eh? Igual se queda Ferón con nosotros, eso sí. Pero Eliara no. Qué pena, tío. Eliara me ha gustado. Va a llorar porque nos quiere. Quiere estar con nosotros. Nos quiere, nos adora. Venga, un beso, hombre, despedida. ¡Hostia, con lengua! Por dos años. Abrázala. Se cae aquí ella. Me molaba liar a ti. Este romance no va a funcionar. Es que Ferón... Supongo que era de Mass Effect 1, pero no lo recuerdo, tío. No hay garantías o restricciones de usuarios. Es como que nunca había anticipado a nadie que él estar aquí. Y es todo nuestro. ¿Puedes acompañarme? ¿Estás seguro que quieres estar aquí? Puedo usarte en la Normandía. Tengo que estar aquí. No podemos pasar esto, Shepard. Todo lo que quería era rescatar a Ferón. Pero... ¿Es malo que parte de mí quiere esto? Con la red de la red de Shadowbrokers, puedo ayudarte. Tal vez pueda convertir esta operación en algo mejor. No seas un extraño esta vez. Ven aquí cuando tengas la oportunidad. Los días siempre están abiertos. Liliana. Volveré a por ti. Hago un día de estos. En San Valentín. De que un año. Estamos el día 15. Por eso te lo digo, ¿no? El próximo San Valentín queda un año. En San Valentín vengo a visitarte. Yo trago unas flores. Bien. Otra misión completada. Guay. La del sombrío, tío. Está guapo, ¿eh? Esta misión muy guapa, muy chula. Bien. Misión completada. Gente. Un momentín. Voy a buscar un poco de agua. O un café. Voy a hacerme otro cafetito, ¿vale? Nada, vengo en cero coma. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Usa la CPU de investigación de laboratorio para crear la mejora. Ok, créditos bastante buenos. Elemento cero. Tenemos que comprar lo de los escáneres, que es donde repostamos gasolina. Ahí compramos lo de escáner, me parece que era. ¿Dónde estamos ahora? En Normandía, ¿no? Ah, seguimos aquí. Vale. Vamos a echar un vistazo. Lo dejo ayudante. Lo dejo ayudante. Vale, vamos a echar un vistazo a ver. Ya que estamos aquí. ¿Dónde está Liara? Al principio no hay nada, ¿no? No hay nada por aquí interesante. A ver. ¿No puedo hablar con él? No. Expedientes. Expedientes. A ver qué hay por aquí. Miranda Laos, oficial de Cerberus. Doctor Mordin Solus. Profesor. Jacob Taylor. Sujeto cero. Jack. Zad Masani. Garrus Valkarian. Tenemos a Grund y a Cerberus. Entidad ilegal que persigue el progreso de la humanidad. Y trabajamos para ellos. Capitán Baylor. La Aria. Capitán David Nostro. Carlos de Sombrío. Comprobar. Mira, mi militar. Jacob. Doctor Mordin. Bibliografía. Bueno, aquí tienes info a dolor. Tienes información para lo que tú quieras. Oportunidades de inversión. Señal de advertencia. Una flota pirata se concentra en las fronteras de los sistemas de términos preparándose para una incursión en las colonias. ¿Esto que son misiones? Sí. Ah, hay que financiar la misión. La Fundación Sirta no puede iniciar las pruebas de un nuevo prometedor antibiótico debido a unos documentos traspapelados. Sí, vale. Quiero. Un periódico corrupto está intentando grabar con unos impuestos excesivos todos los artículos fabricados en la Tierra. Que entran en el... Oh, también. Recompensa justa. Los mercenarios de Eclipse han organizado, secreto, una instalación productora de arena roja en el planeta Cuervo. Sopláselo a las autoridades planetarias a cambio de la mitad de los créditos que requisen la redada. Sí. Todo. Vamos a poner todo. Vale, ya está. Control de la persiana. Dato de exploración. Compañía de Minera de Ezo. La ubicación de un planeta rico en Ezo está a la venta. O sea, puedo comprar planetas. Vale. Todo. Son nuevos planetas, tío. Que luego podemos explorar, ¿no? Supongo. Supongo que serán datos de exploración para luego poder explorar el tema de suministros, ¿no? Creo. Sí. Mejoras. Esto es como lo que tenemos en el laboratorio de la Normandía, pero aquí. No entiendo. ¿Ves? Armado de armadura. ¿Veis? Sí, sí, exactamente lo mismo. Creo que tenemos en la... En la Normandía. Vehículo de reparto usar. ¿Por qué no me deja usar? Entrenamiento avanzado, ¿eh? ¿Esto qué es? Ay, a mí. Vale, Garrus. Ya está. Perfecto. Mucha cosita es por aquí, ¿eh? Son expedientes... ¿Qué hay aquí detrás de esta puerta? ¿Por aquí que hay? Paz de ato con música. Qué guay. ¿Tú quién eres? Ah, Feron. ¿Relación con Liara? ¿Relación con Liara? Sí. Sí, buena amiga. Bueno, investigar. Salud, planes, tu salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Feron? Tiene la agenda muy apretada. Tiene la agenda muy apretada, dice. Vale, hasta luego. Take it easy, Feron. Take it easy. Vale, se me ha quedado la que con Liara para ayudarla, ¿no? Estupendo. No hay problema. ¿Archivo de vídeo? ¿Qué es este consul? Este es el punto de acción de acción de video. He cerrado la fotografía que te solicitaste en tu última visita, Shadow Broker. Aria Talok. Omega. Qué guapo esto. Reproducir, a ver. Hombre, Adri, buenas tardes. ¿Qué le hicieron? Te lo mataron, chaval. Siguiente. En la Ciudadela. Qué guapo esto, tío. ¿Qué tal? Adri, bienvenido. Saludos. Cordiales. Y para tu madre, guado. Qué guapo esto, tío. Ahí bailando, ahí. En la Ciudadela. Se está hablando así mismo al espejo. ¿Qué le pasa a este hombre? Aquí en la Ciudadela. También hemos ido a la Ciudadela, eh. Tan conocida en el uno, tío. Pelea, pelea. Armando Bailey, Citadel. David Anderson, Citadel. Mucho vídeo aquí, eh. Hay complos ahí. Mira, mira, mira. Entre el consejo. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Aquí se va. Vale, Cristian. Próxima gracias, tío. Hay más vídeos, eh. Aquí, mira. Cristian, gracias por pasarte, crack. Hay más gollón de vídeos, tío. Vale, vale. Podemos estar aquí media hora viendo vídeos, ¿viste? No, no, no. Gracias, pero no. Vale, vamos a Normandía. Hay que hacer cosillas ahí. ¿Y esto? Maqueta de la nave del corredor sombrío. Qué guapo. Te tienes una entrega disponible en tu camarote. Va, tenemos algo en el camarote. Mira, va, Normandía. Chao. Vale, aquí hay cosas por hacer en Normandía, eh. Primero podemos ir al camarote, tenemos algo nuevo. Vale. Vamos al camarote, a ver qué hay por ahí. Eh, aquí. A ver, tenemos por aquí. Esta armadura no tenemos ninguna nueva. Vale. Música. Vamos a cambiar. ¿Qué había nuevo? Que dijo que había que terminar privado, medidas de honor. Dijo que había algo por aquí nuevo, ¿no? Tanque de peces, a ver. Qué guapo. Hay de todo aquí. A ver, esto. Me da las de honor. Termina privada. Mensaje sin leer. Ok. Archivado. Nada. No hay mucho más. No sé qué decía. Bueno, aquí trofeos. Nada. Va. Marchamos. El baño. Usamos. Echamos una pequeña meada. La corta echamos. No vamos de aquí. Vale. Vamos. Vamos a bajar entonces otra vez. Alojamientos de atribuación. Bueno, puesto de mando. Venga, aquí. Vamos a ver qué podemos hacer ahora en el laboratorio, en la CPU. Si podemos mejorar algo. Grunt se parece muy agitado. Vamos a ver a Grunt. Está muy alterado, ¿no? Buen día. Mejoras de arma. Vale. Mejoramos esto. Estupendo. Aquí nada. Armadura. Protección contra el daño. Sí. Estupendo. Estupendo. Nada. Mejoras de la nave. No podemos hacer nada todavía. Prototipos. Un poco más. Vale. Pues seguimos. Vamos a ver aquí el diario. Pelotón. ¿Tenemos algún puto que gastar? Sí. Vamos a gastar en encendiar. No podemos hacer todavía encendiar. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dejaron mejorar la munición encendiaria, tío? Bueno. Ponemos esto. Cuatro puntos. Estos dos. Vale. Ya está. Perfecto. Diario. Vale. Tenemos que... Hablar con mucha peña, tío. Mordín tiene un asunto personal del que quiera hablar. Jack, su otro cero. Jack tiene un asunto personal. Vale. Vamos a primero hablar con estos. Vamos a hablar con Mordín. Habla con Mordín. Venga, va. Seguro. Shepard. Important news. No, you're busy. Have to deal with the collectors. Planning attack. Too important to wait. Just receiving data. Still processing, analyzing like and scenarios. Not sure how to begin. Too much intel. You remember my work? Studying the Genophage? si, gracias supongo que las decisiones que tomemos pueden cambiar el tema de la relación con los NPCs tiene toda la pinta es horrible volvió a estabilizar trabajo impresionante porque me cuentas todo esto? va, nos va a dar misiones la última escena de Tuchanka podría torturarlo hacer un ejemplo recuperar a Malan sería un favorito personal haré lo que pueda voy a Tuchanka y ver si podemos encontrar tu miembro de equipo apreciado vale, tenemos otro diario autorizado vamos a hablar con la peña mejor primero eh, más mordín vale, viaja a Tuchanka vamos a hablar con Grant ok que Grant donde está? ni idea vamos a hablar con Grant Grant está aquí a ver que nos puede decir vamos a hablar con todos ellos para que nos den las misiones y luego ya decidimos que hacemos Grant no recuerdo donde estaba la verdad estaba por aquí ahí está Grant ahí está Grant a ver Grant que me dices? se nos quiere matar algo este Grant tiene una personalidad muy agresiva eres un Krogan exacto los Krogan son agresivos de la raza los Krogan este fue creado de la nada osea recordáis no? la misión cuando vimos como fue creada no? hacer un tanque que es esto? informar al médico preguntar a la guía de la nave no necesitamos opinión Krogan informar al médico si si te quiero en la infirmaria no puedo tener alguna enfermedad de Krogan que salga rampa tus doctores solo ven víctimas de Krogan mi tipo no no compartirlo con los indios no después de la genofagia no encontramos a alguien que ha visto esto Krogan a mi edad todavía estaría en el mundo de casa Tuchanka iremos a Tuchanka supongo que esperemos que no nos lleven ahora ya que podemos escoger nosotros cuando queramos hacer la misión vale viajar vale perfecto estupendo estas son todas misiones que nos están dando los personajes y lo vamos a hacer eh diario vale Grant perfecto hablar con el líder de un clan y ahora Garrus tenemos que hablar con Garrus y con Jack por cierto vamos a hablar con Garrus a ver dónde está Garrus está aquí vamos a hacer un poco hablar con todos para que nos den las misiones y luego tenemos que todavía reclutar algunos algunos personajes todavía que nos queda por hacer eh a ver dónde puede estar Garrus en el baño seguramente que no es seguro baño tampoco esto está bloqueado todo eh a ver aquí Garrus tampoco está seguramente está por aquí Garrus ¿dónde estás? creo que estaba ya al fondo Garrus si no me equivoco eh vale ahí está tenemos que darle los ingredientes de una misión que hay por ahí para hacer secundaria aquí está Garrus esta Garrus me mola mucho Garrus el personaje eh si fue un buen día no voy a poner así y por qué lo hizo vamos a ir a por él vamos a ir a por él ¿no? muy bien lo haré que nada hombre vale ciudadela pues estupendo que más hay por aquí tenemos que hablar también con Jack ¿no? si no me equivoco Garrus estupendo bien bien con Jack el piloto vamos a hablar con Jack con Jack y ya a principio vamos a hacer alguna misión a ver sepa no puedes correr por la nave tío vale hablamos con Jack a ver qué nos quiere decir y luego vamos a hacer las misiones de reclutar eh tenemos que ir a la zona de repostar para conseguir eso para para conseguir los materiales de los planetas los escáner borracharme ¿no? mmm aún somos amigos apenas no le fue muy bien alguien ha cambiado estos informes investigar la misión el pelotón los viejos tiempos los viejos tiempos y la gente de población Presley no sobrevió lo ponemos todos vale ¿qué tal la cabina? no incluye que lo que agrase mis cámaras vale ¿y aquí cuál es la misión? Jack tiene un asunto personal es una persona de que quiere hablar y hablo con él y no sé qué asunto es personal no me dice nada ¿por qué no me dice nada tío? investigar el pelotón y ya hemos visto todo tío viejos tiempos la misión no me deja nada tío viejos tiempos está en la cabina no hay ningún tipo de conversación que nos diga algo quiero hablar de algo personal pero no bueno vendremos más tarde lo dejamos vale ¿ahora que nos faltaba por hacer? reclutar peña no primero tenemos que ir a la zona de conseguir escanes para los planetas eso que vamos a hacer ¿tenemos algún mensaje nuevo? no vale perfecto vamos estupendo tenemos que volver a Relén a ver dónde está dónde está Relén aquí no podemos no tenemos sondas entonces vale ¿dónde está Relén? Platari Nebulosa no, no salir no, necesitamos ser de aquí a Relén ¿no? no hay por aquí ningún relé tío no le da más aquí aquí no tenemos que ir y repostar ahí vale perfecto entiendo ¿llegaremos? sí ¿no? no tío hay que ir a Ozun hay que bajar tío hay que ir a Ozun vale ¿dónde puedo repostar tío? aquí aquí aquí, 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 aquí eh, comprar combustible comprar sondas 10, 15, 20, 30 por ahora 30 y comprar combustible a tope, vale, perfecto vamos a ver toda la red de masa y vamos a ver dónde vamos a ir a reclutar peña tío tenemos que ir a reclutar si no hay otra reclutar, tenemos que ir a Nebulosa creciente eh porque tenemos que reclutar la justiciera y el asesino aquí, aquí va, vamos a ver ese sistema para reclutar los dos que nos faltan stream elements porque pones hola ¿no? tengo que quitarlo hola crack hola crack al spell ¿por qué? tengo que mirarlo, vale lo miraré algo falla aquí hola crack hola crack ya, no sé por qué está pillado tío vale, lo quitaré lo del hola vale, stream elements es un comando lo quito, vale lo voy a quitar para la próxima vez que no sé por qué está el puñetero streamers tocando las pelotas pero bueno vale, no he explorado a ver iniciar escáner T.I. moderado aquí, por aquí ahora tenemos ondas aquí una aquí hay poco más aquí hay mucho más eh aquí puede ser aquí vale y salimos no 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 quería salir tío me he equivocado vale, seguimos eh tail depósito aquí tenemos que ir reclutar pero antes de eso vamos a explorar aquí estos en la órbita iniciar escáner rico uuuh este sí que va a ser interesante este está rico eh sí, sí vamos a aprovechar aquí uuuh aquí hay cosillas eh y otra uuuh uuuh bien bien otra aquí y Boke away. Boke away. Aquí. Un poco más, ¿no? Eh, aquí hay algo. Ay, ay, ay. Uh, aquí hay mogollón, tío. Boke away. Bien, yo creo que ya he salido órbita. Estupendo. Y bueno, perfecto. Entramos en este. Rico. Joder, qué guay, tío. Tengo que mirarlo siempre, eh. De vez en cuando, cuando vamos a hacer una misión, pues lo miramos. No siempre, porque ahora tampoco... Es que sea muy importante hacerlo. Es importante hacerlo, me refiero. Pero bueno, tampoco vamos a intentar mirar, explorar todos los palientes que hay por aquí. Si no, es una locura. Pero bueno, si pone rico, siempre es bueno hacerlo, tío. Vamos a empezar, tío. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y otra. Aquí, aquí Aquí hay mucho paladio No, platino, mejor dicho Madre mía lo que hay aquí En Ponolus Ponolus está lleno de cosillas, gente De cosillas Está lleno de cosillas Podolus Bueno, yo creo que ya Más o menos Bien Vale, bueno, a la misión Vamos directamente Que nos queda media hora de directo Vamos a Alien Aterrizamos Vamos a reclutar aquí Al asesino y al otro Seguimos con las chicas ¿Qué os parece? Venga, va Las chicas al poder Con Miranda Y Jack Vamos bien por ahora Elegir, elegir Vale Salimos Estupendo Estupendo Bien Eh, diario Esos dos Tenemos que Habla con Serina En los niveles de transporte De carga que hay más abajo Y luego La justiciera Habla con la oficial De seguimiento Dara En el centro de transporte Vale, asesino Habla con Serina Niveles de transporte De carga Que hay más abajo Vale Transportes de carga Embarque y cargamento ¿Puede ser ahí? Transportes de carga Que hay más abajo A ver Si lo encontramos ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, Adri? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Hablar con Jack No A Saris Tenemos que bajar, ¿no? Que más abajo Por lo que he entendido La vista Mira Jack Que bonitas vistas Mucho dinero, eh Ya te digo Habla con Serina Serina Transportes de carga Que más abajo Transportes de carga Que más abajo No será ahí No, no, no GTA V será en otro sitio Nivel comercial Carga Ahí está Serina Aquí está No está Serina Por aquí tiene que estar Ahí está Serina Vale, perfecto Bien Alguien con preguntas No sé No sé dónde va a ser GTA 6 Salieron ahí Unas filtraciones De algún vídeo Pero no sé exactamente Dónde va a ser Va a ser un bombazo Sin duda Sin duda Va a ser un peñetero bombazo ¿Qué quieres saber? ¿Dónde está? ¿Sabes que es un asesino? Pues habla rápido ¿Dónde está? A Miami A saber No, en Miami En Miami City No, no creo que Puede ser el mismo sitio No, no lo sé Pero GTA 6 Va a ser un bombazo Terrible Van a hacer Un montón de series Con la GTA 6 Los streamers famosos Va a ser terrible El GTA 5 Todavía siguen jugando Imagínate Imagínate El GTA 6 Posición Asana Si Mercenarios de Clipser Si no es con otra tecnología Bien Vale ¿Dónde está el asesino? El ático de la torre 1 ¿Tienes acceso? Ok Ok Let's go Por la noche Perfecto Me gusta ir por la noche Me gusta por la noche Bueno, venga Vamos a reclutar al asesino Pero si vamos al asesino A reclutarlo Tampoco es buena idea ¿No? Reclutar a un asesino ¿No? ¿O qué? Pero hay muchos huecos Ahí todavía Por hacer Por cubrir Mejor dicho Un asesino de mi lado Puede salvarte la vida Eso es cierto Pero va Tema moral ¿No? Tener un asesino Tío Que te ayuda Es un poco raro ¿No? En tu equipo Un asesino Eh, ya veremos Vale, llévanos Torre Llévanos Si pusiste a la torre Seguramente Que hubiese sido Directo ¿No? Sin la cinemática Eso supongo Supongo Sería eso Gracias Los mecas Los perros Bien Estupendo Vamos Me encanta Cómo va siempre Con el fusil Y así Disparando Esa postura Según camina Está muy chula Qué cosillas Vamos a pillarlo Vale, vuelvo con su Seleccionan los elementos Del código activo A ver, primero es blanco Y luego naranja ¿No? Bueno, va Es este Luego va el azul Que supongo Que será blanco primero Y luego azul Es este Luego es verde Verde y blanco Verde y blanco No hay nada No hay nada por aquí Nada por aquí Será Este Estupendo Mira, te he completado ¿Qué me da? 4.800 créditos Bien Estupendo Otra cosa Que no me gusta Una cosilla Que no me gusta De los juegos Es cuando tú corres Directamente ¿No? Corres Y él se protege Donde sea Mira, ¿Veis? Y yo quiero O sea, es como que Me gustaría que hubiese un botón Para 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 tú Hacer la cobertura Sin que lo hagas solo ¿No? ¿Qué pasó exactamente? Estoy buscando a alguien Este juego va a ser largo Las misiones son bastante largas Bastante largas Oh, escupe sangre Ese Le damos algo Buen, hombre Hacer virtud Que suba la virtud He doesn't know He doesn't know where the assassin is Take your time I think I'm better Gracias Find the other workers Investigar La torre Atrás Venga, debo irme Venga, ya te he ayudado ¿Qué más quieres? I'll do what I can Thank you Thank you 5 de virtud Estaba claro ¿No? ¿Dónde vas? Estupendo Vale Perfecto Bien Bien Buena Hostia Vale A este vamos a tirarle con alteración Toma, ¿te ha gustado? Toma Carga, hombre La francotiradora tarda mucho en cargar Toma Uf La francotiradora es buenísima, hay que reconocerlo Bumba Toma Como grita Vamos a intentar ir por aquí Por la derecha Por aquí Hostia Escopeta va ¿Está muerto ya? Sí Todos muertos Iba con la escopeta Pero no me hizo falta Iba a pegarle un tiraco En la cabeza Pero al final Le quedaba poca vida Es un audio me parece Sí Tía La que me liaron Buena Hat-trick Ondas de choque A ver Bumba Buenísima Buenísima la Jack Esas Esas zonas de choque Están muy guapas Escopeta Vale Estupende Yeah ¿Dónde vas tú? Toma Ostia Como me la lio Ahí Por la espalda Toma Tienen poca vida No son difíciles Tienen poca vida Uh Pero son muchos Eso sí Eh Tramoteador Venga va Uno menos Otro menos Esos Esos son los que tienen más vida Tienen una protección Ah fallé Que mal Tienen una barrera Toma Adiós barrera Uh Descabeza Descabeza Despierna Uno Otro menos Bueno bueno La fracopiladora Tío Hace muchísimo daño Madre mía Nice ¿Te ha gustado? Me he quedado sin munición Por cierto De fracopilador De fracopilador Desde lejos Tío Te permite Mantener distancias Tío Creo que me estoy tirando Al pistón ¿No? Me he quedado de atrás Hostia Bien Estupendo A veces ¡Ey! Sin brazo Hostia Venga Meca Hasta luego A por ellos amo Sí, sí No La verdad Que el juego No es muy complicado Si mantienes Un poco Las distancias Y vas con paciencia Se hace fácil No hay mucho problema Supongo que hay que ir por ahí ¿No? Pero antes de eso Voy a echar por aquí Un vistazo A ver si hay algo Algo de créditos Para mí Hombre Mira, mira Mira lo que hay aquí Ay amigo Munición Una nueva francotirador Fusil de francotirador Viper M97 Adquirido Los siguientes miembros Del pelotón Ahora son capaces De usar esta arma Separ, Garrus y Zyde Guay Nosotros no podemos utilizar Esta arma Pero Tres de nuestros compañeros Sí Vale Primero son dos Naranja Y una blanca Mierda Ya está Hemos fallado Tío Qué raro Hemos fallado Me he equivocado Bueno Hemos perdido los créditos No siempre funciona eso A veces hay que estar más atento Bueno Mala suerte Hay que encontrar cobertura Por lo que he entendido Lo he dicho Qué buena esta arma Tío Vale Tía Esta arma es buenísima No ha muerto No ha muerto ya Ah Queda aquí otra Toma In your face baby No estaba claro Me he dicho Buscar cobertura Que viene aquí algo malo Mira Tenemos aquí otro control explosivo Que no lo utilizamos casi nunca Vale El fusil De francotirador Me lo ha cambiado Por la otra Pero es un arma Como potente Este fusil de francotirador Pero hostia Mete unas hostias Que flipas Es que lo he cambiado todo Las partículas Está aquí Ah vale Me lo he cambiado de sitio Bueno Tampoco pasa nada Me lo he cambiado de sitio Que no me mola Estaba acostumbrado A lo que tenía Esta francotirador Dispara Por No es como la otra La otra tiene mucho más daño Pero tarda mucho más en recargar Y esta francotirador Dispara más seguidas Que yo prefiero más la otra Aunque no sea De fuego rápido Hace mucho más daño Esa es como Semiautomática Por así decirlo Creo respuestas Tengo una oferta Esa es la oferta Te dejaré marchar Sepa va Al grano No seas idiota Aquí está Entre la virtud O no Vamos a intentar Hacer el bien Virtud más 5 Ah no Qué raro Ah Subidos de rebeldía Y 7 de virtud Vale Guay Si lo hubiesen matado Hubiese subido mucho más De rebeldía Claro Encuentra Elion A un salariano Que busca los datos De la familia Quirosa Y dáselos Vale Esto es como una misión secundaria ¿No puede ser? Ah no Es esto Son tareas Pero por ahora Hacemos esto Y luego la otra Era Encuentra el puente Y tareas Has encontrado Tal Vale Parece algo Que alguien ha perdido En el caos de ataque De Nasana Hay que tragarse A alguien Entraba los datos Vale Encuentra a Elion A un salariano Que busque los datos De la familia Quirosa Y dáselos Vale Esas tareas A veces son complicadas De conseguir Bueno Vamos a intentarlo Es mejor por el otro lado Vamos a ir por aquí A ver Que nos dice Son sitios diferentes ¿No? O es el mismo sitio No, son sitios diferentes ¿Eh? What the Ha aparecido de la nada Hostia, que buena Nada mal De esta arma También dispara Súper rápido Nada mal Hay que ir por aquí Porque en principio Es por el otro lado Me parece Derivación A ver si podemos Hacer esto Ah, tenemos tiempo suficiente No es muy complicado A quedárselo a este Eso es la tarea Me parece Esperemos que sea esto Déjame ayudarte Hey, I'm not the bad guy here What's your name? I I'm Tellon Don't Don't come any closer Tellon I'm Commander Shepard I don't work with the mercs And I don't want to hurt you I'm here to help I All right Here I Don't feel so Tellon Se ha desmayado, tío He's my brother I just want to see if he's all right Del susto Are you the ones who Shot the merc? Mmm No It wasn't me What happened here? The merc found us And shouted at us to move We panicked And he shouted more I thought he was going to kill us Then his head just exploded Tellon picked up the merc But we were too afraid to leave La cabeza es pronto Clean shot Very nice El puente, el ático Zane I'm looking at Probably the guy who killed this merc Tellon thought he saw someone following I haven't seen anyone but the mercs There were still mercs up here You should get to the lower level No need to convince me Tellon Come on Pues no era aquí lo de la tarea me parece Es en otro sitio seguramente Sí hombre, sí Ir para casa De nada Cessit Cessit Vaya virtud Estupendo Más 5 Más 100 créditos Piratear el cadáver Vale Vale, tres intentos Es este Y luego azul Azul, 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 azul No Creo que es este Sí Y luego está blanco Blanco Creo que es este Y luego está Blanco más blanco Que es este Bien Firewall eliminado 6.000 créditos Eso es bueno hacerlo Porque te da un móvil de créditos Baterías Bien, bien, bien Pues no, Nazana Ya no hay nadie aquí Nazana Ya no hay nadie Están todos muertos Vale, ahora es por el otro lado ¿No? O por aquí Déjame mirar primero La otra parte de la izquierda A ver si hay algo interesante Creo que Ah, no, es la misma parte Vale, vale Es por aquí La misma puerta Esta arma es buenísima No revienta eso Me cago en el tío Una que me lio Toma Esta arma es muy buena Caja frágil No revienta la caja No revienta la caja Vale Puta madre Bien Estupendo Fácil y sencillo Esta arma es dios Cuidadito Que pensé que era mejor La otra francotiradora Pero esta arma Es muy harta Elegir equipo Separ Tenemos esta Fusil de asalto Rayo de partículas Lanzar ganas Esta sí Pistola Vamos a ver Esta Este fusil Es muy bueno El Viper Cuidadito Podemos ir así Vamos Vamos bien así Hasta luego Madre mía Que liada Como Como Aguanta tanto Esta cabona Hasta luego Hombre Vamos a morir Gracias Seguimos Vamos Su fusil Explorar ¿Hay un fusil por aquí? Abre botequín A ver ¿Dónde? Un nuevo subfusil Me parece Si Un tan subfusil Bien Para la CPU Estupendo Vale Tenemos un poco de blanco Luego naranja Vale Es esta Luego algo de verde Verde, verde, verde Que te quiero verde Es esta Luego blanco Por aquí Blanco y naranja No lo estoy viendo Aquí Estupendo Poco a poco Estoy pillando esto Pero no es fácil Este es más complicado Que lo otro ¿Pero sin munición o no? Toma Hasta luego Toma Hasta luego Que guapo Esto joder Ostia No 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 tío No tío No tío Oh Cuidadito Tiene una barrera Ahí tío Buah Buah Buf No se protege el cabrón Bien Ahora los de arriba Va Uno menos Vale Ya están Hasta luego Vale Otro menos Perfecto Meca 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 Madre Ese meca Ese meca Contra los mecas Buah Me tengo que proteger Tío Me está Ascribillando Tengo que recuperar Ya Cagando leches Uno menos Bien Vamos Vamos Hostia Que hijo de perra Como me la lio Tío Subtitulado Bien Y Calca Luciano Dominil Hostia Esta fue dura, ¿eh? ¿Estáis? ¿Los dos? ¿Bien? Vale, me alegro Ah, tengo que dejar el directo ya, ¿eh? A ver si consigo terminar esta misión Y lo dejamos, es una y media Tengo que trabajar Esa me la he comido de guay, tío Está guapo el juego, me está encantando, tío Estoy aquí disfrutando Una sana, ahí está ¿Tú dirás? Que te den ¿Sigues creyendo que soy yo? Quiero buscar al asesino ¿Cuánto tienes? Ahí viene el asesino, tío Está ahí arriba Hasta luego Una sana Ni créditos ni nada, tío Viste, me he vendido, ¿eh? Me acabo de vender ahora mismo por créditos Pero bueno, da igual, ¿eh? Creo que supuestamente la historia va a ser así Bueno, supongo que igual terminamos hoy la... Esta misión, ¿eh? De reclutar a aquel asesino A ver si viene con nosotros Pues sí Sigilo, ¿eh? El tío, ¿eh? ¿Podemos hablar? No te preocupes Porque ya veo O sea, cada vez que mata a alguien Es como que reza, ¿no? El diseño de los personajes son increíbles, tío Increíbles ¿Me esperabas? ¿Cómo sabías que estaba llegando de todo? No, no No hasta que te marchaste en la puerta de la frente Y comiense a disparar Nassana se ha convertido paranoid Viste la fuerza de su guardia Ella creía que una de sus hermanas Lo ha matado Tú Eres una distracción valiosa Nada, bueno Vas a ponerte que era mi equipo Para destruir los recolectores Ay, nos viene muy bien, ¿eh? Es asesino, ¿eh? Como decías tú, Aless Venga, haz algo por la humanidad Hombre, Tain No suelo matar Exactamente El ojero negro, ¿no? Como dicen Encontrar una manera Eso cambiará Eso dicen Encontrar una manera Exacto Pues ya está Tu último trabajo como asesino Pero va a ser tu trabajo Como ayudar a la humanidad Tío, ¿qué más quieres? Tien Venga, pues entonces ¿Qué más que te importa ya? ¿Te preocupa ¿Te preocupan los humanos? Claro Podemos hacer algo bueno, Alri, claro Pero se va a morir Está enfermo Que brilla Parece ahí como brilla la luz Qué guapo Pero un asesino Que mataba gente mala Es como un Robin Hood Por así decirlo Y gratis Se va a morir Que más le da Se va a morir Que más le da Perfecto, mira Terminada misión Se va a morir Que más le da ¿Vale? Tenemos otro reclutado Gente Se ha reclutado A Tain Krios Para el equipo Pero a menos que la misión Se resuelva rápidamente Será médicamente dudoso Los presentantes legales Se están encargando De daño público A los Torres Dentius Para el fusil Fragotirador Viper Tenemos El daño en su fusil Créditos Y elemento cero Vale El asesino Con nosotros Que guarde contenido Vamos a ver ahora Ya está en la Normandía Perfecto ¿Dónde va a ir El compañero? ¿Con quién va a ir? He escuchado Impresiones historias, Krios Parece que serás un asesino Para el equipo Es decir, si estás confortable Tener un asesino En tu cara He aceptado un contrato Mi armón es Shepherds Ajá No sé de ti Pero estoy loyoso A más de mi siguiente Pécheco Basta los dos Todos Concentrados A un lugar seco Y está la La IA Indicando El mejor sitio Más seco De la nave Me mola Este Es un asesino Pero está guay Tiene una buena personalidad Dar una oportunidad Otra vez Otra vez, ¿no? Bueno Vamos a guardar partida Gente Por si acaso Vale Aquí Bueno Pues nada, gente A los de YouTube Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Esta nueva parte De más efectos A mí me está encantando Y nos vemos aquí en próximos Chao